En Agroproyección 2021 damos paso ahora en la siguiente presentación del segmento al ingeniero forestal Roberto Escos, un destacado técnico argentino que ha echado raíces como los árboles en el departamento de Tacuarembó, poniendo todo su conocimiento y experiencia al servicio del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria. Nos anticipamos a expresar que será un contenido lleno de datos de sumo interés y para tener en cuenta por toda la cadena productiva de la forestación. Escuchamos. Bueno, muchas gracias Jorge por tu introducción. Un saludo a la audiencia de CharroTV y este nuevo ciclo que has propuesto, Agroproyección 2021, y nuevamente agradecerte porque corresponde el nombre del rubro que la forestación, como lo hablamos en aquella exposición en Prado, sea también un capítulo de cinco. Estamos todos más que conscientes de que el rubro juega un rol clave, y bueno, con eso queremos dar una visión general atendiendo las inquietudes de la producción. El título, como ven en la presentación, es Forestación, dos puntos, celulosa madera, y después. ¿Qué viene después? Pero para saber qué viene después, me gustaría explicarles qué tenemos hoy. Por lo menos llevarles un pantallazo. ¿Qué hay hoy en más o menos un tercio de la parte de mi exposición? Quiero dedicar un par de minutos a ello. ¿Qué tenemos hoy? Una historia muy reciente, muy joven, simplemente para marcar un par de cifras y de fechas desde que se introdujo el eucalipto en 1853, pasó un tiempo largo hasta que allá por mediados del siglo pasado se empieza a concentrar, a generar una institucionalidad forestal importante. El hito que todos más recuerdan y más conocen es la Ley Forestal de 1987, que le da un impulso muy grande a todo esto. Hay una primer tanda de industrias que se instalan a principios de los 90. Llegamos a tasas de plantación incremental. Atención, esto es un incremental de 60.000 hectáreas por año allá por el 2000. Eso daba un crecimiento significativo. Junto cuando aparecen las forestaciones, aparecen nuevas industrias en un periodo un poquito más largo. Ya empiezan a aparecer las industrias pulperas que también generan saltos. Y bueno, hoy la cifra oficial es 1.034.000 hectáreas plantadas efectivas como parte de la historia. La ley organizó muy bien nuestro territorio. Creo que es un ejemplo y en muchos países lo miran con sana envidia, especialmente en el cono sur. Tenemos los grupos que pertenecen a los que son suelos de prioridad forestal. Un tema algo discutido hoy seguramente, pero en buena hora que eso se respetó y se mantuvo. Y aquí ven el mapa forestal. Ese mapa forestal obviamente es casi un espejo de esos suelos de prioridad forestal, aunque hay mucho espacio todavía para reponer y para forestar. No es discusión ahora. Y tenemos también todo lo que es infraestructura. Hay viveros, hay acerraderos, plantas de tableros, plantas de celulosas. Como ven, en estos 30 o 40 años hay una evolución bien interesante del sector. Y esa evolución nos permite estar muy bien parado con cifras que hablan por sí mismo, como puse en este título. La clásica gráfica de evolución de hectáreas forestadas. Y luego la cantidad de miles de metros cúbicos que se van extrayendo y que se van procesando en distintas formas. Y todo también con mucha innovación y con mucha tecnología. Es decir, de lo que vemos arriba a la izquierda, lo que puede ser un bosque nativo de eucaliptus en Australia, que es de donde provienen, por dar un ejemplo con los eucaliptus, nuestra genética base a la productividad que hoy tenemos. En Uruguay hemos logrado saltos muy, muy significativos. Ahí hay simbicultura, ahí hay manejo, ahí hay genética, hay un montón de expertise. Y es interesante porque es expertise que echó raíces, como decía Jorge sobre mi presencia en este país, pero echó raíces también en los uruguayos y muy bien gestionado por los actores que allí trabajan. Si sigo con otras cifras, como para que tengan una idea, maderas, papel y cartón y celulosa en sus tres colores. Claramente, fíjense, esto llega hasta el 2018, un estudio que hizo la SPF, que bueno, que en este ciclo no lo van a actualizar, pero está muy bueno ver la pendiente o la tendencia que hay, y esto sigue, esto sigue. Muchos discuten, bueno, eso claro, la zona franca. Bueno, saco la zona franca. Y la tendencia está también ahí, fíjense todo lo que hay en lo que son manufacturas, tableros, y obviamente me gusta destacar, porque me sirve para próximos elementos, lo que es madera en bruto, las columnas pintadas en marrón, y cómo está aumentando, obviamente, la exportación de madera en bruto. Y estas cifras no solo están en metros cúbicos, estamos muy acostumbrados en el sector todavía a hablar de metros cúbicos, a hablar de forestación, en intercambio con distintas personas, digo, estaría bueno hablar de otras unidades, me gustaría también empezar a hablar de madera, no tanto solo de árboles. Hay más de 16.000 empleos, entre directos e indirectos, obviamente que son empleos de muy buena calidad, ¿quién no ha visto a personas que trabajan en el sector forestal con su chaleco, con su casco, con sus zapatos de seguridad, etcétera? Creo que se los distingue rápidamente y a la distancia con los vehículos que circulan, etcétera. Actúan más de 1.800 contratistas, eso tampoco es menor, muchas veces el sector forestal lo identificamos con 3 o 4 actores grandes, pero hay 1.800 contratistas que son prácticamente los que hacen toda la tarea que vemos a campo y en viveros y en gran parte de las industrias. Hoy se están plantando unas 60.000 hectáreas por año, entre incrementales y reposición. Tenemos 27 viveros que producen casi 100 millones de plantines por año, eso es una cifra bien interesante también, hay que pensar que cada plantín hay que sembrarlo, hay que producirlo, después hay que ir y plantarlo. No dejamos de ser un gran consumidor de leña, la leña también juega un rol importante en nuestro rubro, con un millón y medio de metros cúbicos, según datos del Ministerio de Industria y de Dirección Gran Forestal. Se mencionaba también en otras charlas y en otros informes que Uruguay está empezando a ser bien reconocido por todo su esfuerzo de energía renovable, el 41% de esa energía renovable, y eso, perdón, un 41% de la energía renovable es producida por biomasa forestal, eso no es menor, y a lo macroeconómico un 3,6% del PBI está explicado por el sector forestal. Podríamos seguir, por eso dejé esa siguiente pregunta, podríamos seguir avanzando y presentando esas cifras que nos muestran en dónde estamos hoy. Y alguno dirá, bueno, lo comparo, sí, bueno, se pueden bajar los anuarios de OPPIPA, en el último aquí tienen un extracto de ellos, cómo estuvieron las carnes, cómo estuvieron los lácteos, cómo estuvieron el arroz, en las últimas columnas ven las variaciones, y fíjense abajo la madera, si bien la celulosa juega un rol importante con 2.278 millones de dólares, en contraposición contra 1.800, 700 o 400 de los otros rubros, realmente juega, tiene un peso significativo, y los incrementos que ha tenido, por ejemplo, especialmente entre el 2017 y 2018, con un incremento del 33%, y que, bueno, me parece que moviliza y dinamiza la economía, y ya no es algo ajeno a nuestro quehacer y a nuestro paisaje productivo del día a día. Y después, y allí Jorge nos plantea este desafío, y decimos, bueno, celulosa, madera, y después. Y cuando tuve la oportunidad de intercambiar sobre este tema, claramente, y casi sin dudarlo, se me ocurren tres cosas que tenemos que pensarlas como en el después. El agregado de valor, la integración productiva y la sostenibilidad. ¿Y por qué está ese vaso ahí? Siempre discutimos, ¿no? La mitad del vaso lleno, la mitad del vaso vacío, está la mitad del vaso lleno, y ese vaso tiene en su mitad lleno también de esos elementos. Quizás me podría haber convenido agregar más agregado de valor, más integración productiva y más sostenibilidad. Pero me gustaba entrar en detalle en estos tres aspectos. ¿Y por qué entro en estos tres aspectos? Por las enormes oportunidades que tiene la cadena. La gráfica es difícil de visualizar en una pantalla, pero no dejo de querer mostrarla porque es importante ver la cantidad de eslabones que tiene esa cadena. Y cualquiera sabe que una cadena está hecha para tirar, no para empujar. Y hoy nuestro fuerte, 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 grande está en la forestación. Estamos generando un eslabón muy grande que está viendo, esperando a ver quién tira del otro lado. Entonces, todos los eslabones que ven hacia la derecha, aserraderos, industrias, carpinterías, muebles, uso de la madera, etcétera, tierra renovable, son eslabones que tenemos que aprovechar y instalar en lo posible en el país. Uno dirá, no están los mercados, no somos un mercado grande, etcétera. Es cierto, pero en la medida que se agregue valor y ese agregado de valor sea cercano a donde se produce la materia prima, estaríamos haciendo un aporte muy grande al comercio en general y global. Antes se exportaban tropios y se hacía la celulosa en otro lado, hoy se hace la celulosa acá. En esa lógica de cadena tenemos que pensar en esos eslabones que están bien a la derecha que tendrían que traccionar para que todo lo de la izquierda funcione. Hoy tenemos un fuerte peso hacia la izquierda, muy valioso y que llevó tiempo instalarlo y que hoy lo tenemos. Y bueno, creo que hay todo un paquete hacia la derecha que involucra a actores que van mucho más allá de la institucionalidad agropecuaria tradicional. Quizás me salgo del sector primario y lo hago adrede, me gusta en el sector forestal salirme del sector primario porque creo que todo lo que está a la derecha va a redundar en un beneficio para el país y para la economía. Y por otro lado, la lógica de producir y agregar valor en lo posible, lo más cerca donde está el recurso. Y ahí tenemos también una oportunidad grande a nivel mundial para mostrarlo como un país que atiende ese tipo de aspectos. Cuando me refiero a valor agregado y veo esto en la ruta es donde pienso, hay valor agregado en esos troncos y muchísimo valor agregado. Los vimos en algunas diapositivas, hay silvicultura, hay manejo, hay normativa, hay una política estable. Ahora imagínense todo lo que se podría hacer con esa madera en lugar de sacarla por puerto y con esos troncos que yo los veo y la verdad que como buen forestal tengo que decir que se me hace agua la boca de pensar cuántas cosas podríamos intentar hacer y que no tenemos que aflojar esfuerzos para lograrlo. Hoy por hoy tenemos esa madera bien podada, bien manejada, como se ve en el gráfico a la izquierda, abajo son troncos que han sido manejados, radiados, podados, fomentados por esa ley que les comentaba. Y bueno, hay empresas conocidas, como están ahí, que hacen productos de primera línea y diría que 100% para exportación y muy bien apreciados y aceptados en el mercado mundial. Pero también hay gente aquí que sabe hacer estas cosas que les estoy mostrando. Hay gente que trabaja en diseño y usa madera en sus diseños. Hay muy buenas carpinterías con unas habilidades excelentes, pero están chocando a veces con lograr que culturalmente nos apoderemos de ese producto. Así como dice un colega cuando uno va a buscar un pedazo de carne y ve los distintos orígenes que hoy podemos encontrar en las góndolas y bueno, la tendencia es agarrar la uruguaya, que es la que conocemos donde se hace. Ojalá con la madera nos pase esto también. Y hay gente que trabaja en diseño, como ven abajo a la izquierda, y se ha puesto a pensar, junto con actores forestales, y bueno, si tenemos esta madera, ¿qué podemos hacer? ¿Por qué no mueven mobiliario de escuelas? Distintas cosas donde el agregado de valor, como les decía, me parece que juega un rol estratégico en todo esto. La construcción y los tableros estos modernos también juegan un rol. A veces todas esas imágenes que ven ahí, muchas de internet, uno googlea y encuentra construcción de madera, etcétera, pero ya abajo a la derecha lo vemos, ya son cosas que están pasando acá. Es el famoso hotel en José Ignacio. Eso es agregado de valor, eso es una oportunidad que tenemos. Esa madera todavía no es de acá, pero se está aprendiendo a manejar ese tipo de productos. No es imposible producir ese producto acá, y ojalá que pronto nos podamos acercar a esas cosas. Va a redundar en que, de vuelta, otros rubros, arquitectos, diseñadores, etcétera, puedan aprovechar de este recurso tan lindo que tenemos. ¿Y por qué no soñar en grande? Y el uso de la madera, como lo hemos visto en otros países, promocionarlo, porque insisto, es un bien que lo tenemos acá, y es un producto muy noble, por lo menos soy un convencido de eso, quizás peco de sesgar mucho para comer rubro, pero no dejo de promocionarlo y de entusiasmarme cuando hablo de ello. Y podemos seguir volando más todavía. ¿Quién no escuchó hablar de bioplásticos, bioproductos, fibras? Hoy con la celulosa se producen telas, se producen textiles, no solo se hace papel para libros, no solo se hace papel tissue para temas sanitarios, cuyo consumo tiene todavía una brecha inmensa, pero también se producen cosas como estas, con la madera y sus transformaciones termoquímicas, se pueden lograr productos como los que vemos ahí, y hay que poder producirlos acá, y si los podemos usar en parte bien, pero no estaría bueno que nuestra madera salga y se hagan estos productos de alta calidad cuando los podríamos hacer acá. Entonces, soy un ferviente convencido de que hay que seguir trabajando para que en los próximos años podamos tener marcas uruguayas produciendo estas cosas acá, en nuestro territorio. El otro desafío que dije, y después, integración productiva, ciertamente, y lo estamos viendo, y se da, hay un sustento técnico muy básico, pero que creo que ya está en el consciente colectivo del sector ganadero y productivo agropecuario, en la medida de que yo combine forraje y madera, en la medida de que yo encuentre una combinación, como vemos en esas dos curvas verdes, hay algún punto donde está la línea roja que me tendría que decir, ahí maximizo el forraje y la madera, y debería poder maximizar una renta, tengo además los beneficios de la sombra y el abrigo, y en definitiva redunda en la maximización del uso de la tierra y de la valoración de la tierra. Entonces, ¿por qué usar la tierra para una cosa sola? Tanto para uno como para el otro, hay un montón de espacio para muchos actores hacer uso de esos dos productos, forraje y madera. En el ciclo van a escuchar, profundizar más en el tema, pero bueno, no quería dejar de detallar de que esto existe, y no es algo futuro, como dije, esto ya está, estas tres fotos son de acá, son de Uruguay, son productores ganaderos que han plantado árboles, empresas forestales que se han introducido en la ganadería y han generado espacio, y obviamente eso también redunda en algo que lo voy a mencionar un poquito más adelante, pero esta foto me lo permite, cuantas veces hablamos de la fijación del carbono, de la emisión de metano, y bueno, ahí tenemos sistemas que en ese tipo de aspectos podrían compensarse muy bien, y la integración productiva es más que beneficiosa, y no solo para el ganadero que introduce árboles, también para el forestal que introduce ganadería, porque las empresas forestales conocen el beneficio de tener ganadería en sus montes, en los más variados aspectos, incluso hasta en los aspectos sociales de buena vecindad y de interacción con el medio. No todo es madera y carne, integrar productivamente árboles en mi predio me puede llevar a cosas como nueces, racina, mieles, ¿por qué no? Lo que en la jerga le decimos productos forestales no madereros, pero si tengo los árboles, la sombra y el abrigo no es un producto forestal, la madera no es un producto maderero, la madera que obtengo es un producto maderero, pero de los árboles puedo sacar un montón de otras cosas, y por las escalas que manejamos es viable, no hay que tener 5.000, 6.000 hectáreas de árboles para producir estas cosas, y me parece que esa diversificación productiva nos puede ayudarnos a ser resilientes y tenemos que fomentarla porque nuestro campo creo que lo necesita. Y por último, la famosa y querida sostenibilidad. Claro, cuando hablamos de sostenibilidad y mientras pensaba en la charla, dije, ¿y después sostenibilidad? Sí, y después sostenibilidad, porque la tenemos y porque la tenemos que mantener, tenemos que ser sostenibles en el tiempo. Y cuando hablamos sostenibles en el tiempo, enguglea un poquito y se informa o quien está más en el tema sabe que la sostenibilidad no es solo un tema ambiental, no es saber qué pasa con el agua y con el suelo, no es saber si el agua está limpia o no, están esos tres aspectos que están ahí en esa gráfica muy bien representados, lo social, lo económico y lo medioambiental. Y todas ellas interactúan. Entonces, si me voy a la historia, este señor en Alemania es un silvicultor que hace 300 y algo de años se dio cuenta que si le sacaba el bosque más de lo que el bosque daba, su economía y su producción no iban a andar. Y de ahí escribe Silvicultura Económica, el primer libro en la historia de la humanidad donde se acuña el término sostenible. Y de ahí viene todo, desarrollo sostenible, desarrollo sustentable y bueno, no hace mucho, en 2013 se festejaron los 300 años. Es decir, me siento orgulloso, es decir, que somos el rubro que dio nombre y dio nacimiento a este concepto, concepto que se nos viene encima continuamente y nos acusa y nos pone en jaque. Pero con gusto, aceptamos el desafío porque tenemos cómo demostrarlo. Sostenibilidad Económica, todas estas partes de la cadena tienen gente, tienen productividad y tienen que ser rentables, es decir, esto es parte también de la sostenibilidad. Cuando se habla de manejo forestal sostenible, hace esto también. Cuando hablamos de sostenibilidad tenemos que garantizar de que las empresas contratistas, los viveristas, los plantadores, las empresas de logística, todos tengan su rentabilidad, su estabilidad, porque eso nos va a garantizar de que el sector continúe. Es uno de esos, de una de esas esferas que mencionaba. Y luego está la que incluye la esfera social, fuertemente no hice el detalle en eso. ¿Quién puede controlar esto? Bueno, la certificación forestal, si ustedes miran a qué se dedica FCC como certificación forestal, lo dice ahí, manejando de manera tal, los bosques que preserven la biodiversidad biológica, que beneficie la vida de las poblaciones y los trabajadores, asegurando al mismo tiempo la viabilidad económica. Es decir, cuando alguien certifica una producción forestal, cuida esas tres cosas. Tenemos ese sesgo de que lo sostenible es solamente lo ambiental. Es importante lo ambiental. Pero acá, este también. Entonces, no descuidemos, si bien lo tenemos, no lo descuidemos. Me parece que hace parte a ese después que nos plantea la producción de este programa a discutir. Y también, no todo es importado. El país se puso a sus hombros poder pensar en cómo aportar a estos temas. Y bueno, hace varios años ya que tenemos un código de buenas prácticas forestales, ¿qué hace a eso? Hagamos las cosas bien porque si las hacemos bien se van a sostener en el tiempo. No es una certificación, pero como dice ahí, un conjunto ordenado de prescripciones, procedimientos, conceptos, estilos y días de trabajo que si todos nos alineamos como se demuestra en el campo que sucede, va a redundar en un beneficio. Y por último está lo ambiental. No podemos dejar de lado que parte de lo ambiental está en el bosque nativo. Fíjense la gráfica en los últimos años de lo que ha crecido ese bosque nativo. Capaz que no lo vemos, es difícil de visualizarlo y depende cómo uno se moviliza en qué ámbito está y todo. Pero el bosque nativo está empezando a jugar un rol cada vez más grande y incluso otros rubros lo detectaron porque fija carbono, tiene biodiversidad, hay proyectos de financiamiento grandes de los fondos ambientales y fondos verdes en el mundo para preservar, cuidar y demostrar que nosotros estamos trabajando en el bosque nativo y que con eso compensamos muchas de las cosas que por características productivas las tenemos que generar. Entonces, bosque nativo también es parte. Y después, un concepto que lo hemos visto, esto es prácticamente copiado de un manual de geografía, pero me parece que en su simpleza está todo lo que alberga que es la cuenca. Es decir, tenemos que tener en la cabeza que trabajamos en forma de cuenca y a medida que en la cuenca como está ahí ponemos árboles, ponemos agricultura, ponemos urbanismo, ponemos calles, tenemos ríos, etcétera, 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 todo de alguna forma influye sobre agua, suelo, biodiversidad, ambiente y en definitiva clima. La forestación es uno más de ellos y ello lleva trabajo de largo tiempo. Por eso, en ese después coincido en que la parte ambiental es una de las que más nos jugamos porque es nuestro territorio, no nos sobra mucha tierra, no nos sobra mucho espacio y lo tenemos que cuidar y bueno, en pos de las generaciones futuras. Cerrando con esta diapositiva del norte del Uruguay y de nuestra querida forestación, agradezco una vez más la oportunidad, insisto en que aspectos que menciono no quiere decir que no estén en ese después pero creo que tenemos que poner una cabeza muy fuerte ya que tenemos los bosques, tenemos nuestra forestación asegurada, sabemos cómo hacer árboles, aprendamos, innovemos, invertamos, atraigamos inversores, generemos valor agregado, incluyamos otros productores agropecuarios o sea que sean también productores forestales, no importa la escala, cada árbol cuenta y obviamente todo sostenible en sus tres ámbitos, económico, social y ambiental. Espero haya sido de agrada mi presentación, habrán visto en pantalla un whatsapp que la producción nos comenta para hacer llegar preguntas, no tengan reparo alguno en enviarlas y con mucho gusto trataré de atender con lo que conozco y con mi equipo las dudas o comentarios que surgen. muchas gracias por la atención y el tiempo dedicado. Muchas gracias Roberto, no fallé en nada cuando me anticipé a que esta presentación iba a estar colmada de datos certeros, validados y que serán insumos seguramente para todos los actores de este rubro que seguirá creciendo con impulso, dedicación y sobre todo inteligencia y capacidad. Pausa y ya llega una visión sobre cómo la forestación puede asociarse a otras actividades agropecuarias. Ya volvemos.